La verdad es una bici, sal y divertirte hasta que llegues a tu ruta. ¿Al mercado usas la bicicleta? Sí, para ir al mercado. Tenemos que buscar alternativas de transporte. Realmente el caos de la ciudad del Alto es insoportable. No se puede avanzar y la trancadera acá no avanza. Estoy viendo que la acera está libre. Voy a sacar la bicicleta porque me muevo más rápido a bicicleta. Porque a pie me voy a cansar y en la trancadera no vamos a llegar a nuestro destino. Y bueno, tocó nuevamente sacar la bicicleta y esta vez no la guardamos. Porque en el Alto se está reactivando el transporte que es el clásico, el tradicional o el alterno. La bicicleta. Tanto auto hay que es más fácil moverse en bicicleta. El gobierno municipal de El Alto está pensando en sistemas de transporte alternativos. El uso de la bicicleta es una de ellas y para eso también tenemos que acondicionar los espacios donde los ciclistas pueden transitar. Es verdad, más gente está con bicicleta. Vamos a ver qué pasa con el joven. Joven, joven. Perdón que le interrumpa. ¿Usted está yendo al trabajo? ¿A dónde va? Estoy yendo a la universidad. Ya. Estoy en la carrera de comunicación social. Y bueno, me voy a atrasar un rato. Tengo que volar. ¿Siempre se va en bicicleta? Hasta el teleférico y luego tomo el teleférico y voy a La Paz. Sí, esta es la ciclovía de la avenida Julio César Valdés que conecta el Distrito 1 con el Distrito 3. Actualmente tenemos aproximadamente cinco ciclovías, pero se encuentran dispersas, se encuentran no conectadas. Necesitamos que estas ciclovías se conecten. Esto es por ecología, por deporte, porque hay mucha trancadera. ¿Por qué sale en la bicicleta? Bueno, hay varios factores. Uno puede ser la trancadera. Otro, porque me gusta hacer el deporte del pedaleo. ¿Usted siempre se transporta en bicicleta? Siempre, siempre, siempre. Todos los días. ¿Por qué? Es más fácil, es más saludable y evitas contaminación y gastos, insulces de movilidades. El alto es plano, hay que aprovecharlo. Poco a poco somos más y es un modo saludable, amigable con el medio ambiente, el de usar la bicicleta como nuestro medio de transporte. Getroso. Getroso. Gracias.